La verdad estoy contenta de estar acá en este club, agradecido con ellos por darme esta linda oportunidad, contenta de representar a estos colores, a este nuevo escudo. Un nuevo reto, pero me gustan los retos y daré el ciento por uno, como en cada club que vaya o que esté, siempre lo voy a hacer. Voy a representar a este club de la mejor manera. Mi alegría, mi fútbol, mi experiencia y contagiar a todas estas chicas con las que estoy entrenando, con esta familia que se está construyendo. Contagiarla de mi alegría, de mi fútbol, inyectarle pasión a todas ellas, a que se crean que podemos lograrlo, podemos ganar esa estrella. Que solo hay que tener perseverancia, tener fe, creer en nosotras mismas, que crean en ellas mismas. Eso es lo que quiero como inyectarle a este hermoso equipo donde estoy hoy. Me siento súper bien, gracias a Dios tuve una buena recuperación, me cuidé al máximo, hice todo lo que me mandó el médico allá en Chile. Estuve un mes exacto haciendo terapias, fuera de cancha, bueno, sin tocar balón. Al mes pude entrar al campo, no hacía pronto choques, pero sí ya tenía un poco más de toque del balón, de tocar en la cancha, de tener los guayos puestos, que ya es una sensación diferente. Llegué a Colombia bien, gracias a Dios. No me impedió en nada entrenar con millonarios. Me siento súper bien, contenta, agradecida con Dios por ayudarme a ser fuerte mentalmente. Porque cuando uno se lesiona ya todo es diferente. Ya te ven diferente, ya obviamente uno se siente diferente porque no estás jugando, no le estás portando al equipo como quieres. Pero estar en Chile fue una bonita experiencia. Aprendí mucho, maduré un poco más. El grupo que me tocó allá fue un cambio espectacular. Me adapté muy bien a ellas. Con los profesores, el cuerpo técnico me recibieron muy bien. Me acople a lo que ellos querían. Y gracias a Dios dejé amistades a los profesores bonitas allá. Tanto del cuerpo técnico, como de las jugadoras. Las cuatro estuvimos en el mismo club, Futuras Estrellas, dirigido por Edir Gallego. Y además paisanas. La verdad que es muy bonito, muy bonito que reencontrarte con jugadoras que habías estado jugando como amateur, por decirlo así. Encontrártela ahora jugando profesional. Es muy lindo. Es una sensación muy bonita. Compartir con ella, escuchar vallenato. Ya es diferente porque escuchan el mismo tipo de género, de música. El ambiente es bonito porque ya nos conocíamos. Compartimos risas, cuentos, anécdotas que pasamos. Y nada, contentas porque ya me he acoplado un poco más al grupo, a las cosas que quiere el profesor Álvaro. En cada club que uno vaya con cada profesor, las cosas son diferentes y son diferentes conceptos que tienen y cosas diferentes que uno tiene que acoplarse y obviamente llevar las cosas como el profesor quiere y aportar lo que uno tiene más basándose en el concepto de ellos. La verdad que estoy muy contenta y agradecida por Dios por esta oportunidad, porque siempre me rodea con buenas personas y me han acogido muy bien, tanto la parte administrativa, el cuerpo técnico y el grupo, las muchachas que ahora son nueva familia para mí y como te dije, representar a este club y a estos colores, a este escudo al ciento por uno con todo el profesionalismo que tengo, que requiere. Y nada, gracias por estar pendiente y un saludo muy lindo a Ayodupar y a toda esa persona que aportan y que mandan esa bonita energía al fútbol femenino. ¡Gracias!